... ...y un año más, pues esta noche se ha procedido al encendido de la zona centro. Sí es cierto que la calle 6 de junio todavía no está encendida... ...pero es que vamos a inaugurar arcos nuevos, iluminación nueva... ...con lo cual, pues dicho encendido se efectuará el día 14... ...también decir que a lo largo de esta semana nuestros electricistas... ...que ahora pues tienen mucho trabajo, irá ampliando la iluminación... ...a todos los barrios de Valdepeñas, que a lo largo de estas legislaturas... ...hemos ido, bueno, pues incrementando. También decir que vamos a atender a los vecinos de la plaza popularmente conocida... ...como de los enanitos, también en poner detalles... ...y que, bueno, pues poco a poco el equipo de gobierno intenta... ...que haya pues un motivo en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas. ...como de los enanitos, también en cada barrio de Valdepeñas.